La saga Call of Mini es bastante antigua, quizás demasiado, pero no por ello deja de brindarnos un gran entretenimiento y gracias a las continuas actualizaciones que han ido recibiendo sus juegos, sigue siendo una de las más exitosas sagas de la App Store. Hoy analizaremos su app DoubleSack. En este frenético título Mata Zombies para iPhone y iPad tendremos la oportunidad de disparar a diestro y siniestro con todo tipo de armas a las oleadas de zombies que vayan apareciendo en los diferentes niveles. Hay muchas armas, potenciadores y escenarios. El género zombie en los videojuegos nunca fue tan popular como lo viene siendo hasta ahora en cualquier dispositivo móvil o cualquier tienda de aplicaciones. Y Call of Mini DoubleSack es una buena muestra de ello. Es un juego muy similar a Miniball, no obstante ambos gameplays tienen sus diferencias. En nuestra app del día los caminantes se acercan en grandes oleadas, pero la dificultad es muy superior a la de cualquier otro título, sobre todo en los niveles más avanzados. Cuenta con hasta 500 niveles llenos de oleadas casi interminables, 25 armas realmente sorprendentes y todo tipo de potenciadores y accesorios como granadas, medicamentos de sanación, bombas eléctricas. Además, ofrece tres modalidades diferentes, el modo versus arena, el cooperativo y un modo de detención. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!